Hola amigos de Youtube, el día de hoy les traigo las diferencias con el manga del especial de una hora de la temporada final de Shinjeki parte 3. Básicamente son dos capítulos en uno, tenía entendido que eran tres pero bueno, para los nuevos les explico, estos vídeos recopilan las diferencias más importantes y la opinión del final es completamente subjetiva. Como siempre les recuerdo que si el, vídeo tiene apoyo con likes y vistas, no duden que seguiré trayendo vídeos del anime. Aunque claro tendremos que esperar hasta otoño para más capítulos. Aclarado esto comencemos. El capítulo 1 adaptó los capítulos 131 y 132 del manga. La escena de Eren y Mikasa no existe en el manga, al menos no en este momento, esta escena es del inicio de la historia, además, tengo entendido que Mapa lo hizo más fiel al manga y a que Guit se olvidó de algo en dicha escena. La muerte de ambos niños es muy gráfica y casi ni censura tiene, pero la realidad es que si tuvo censura en esta escena, miren como se ve en el manga, es mucho más sangriento y explícito. La masacre del retumbar es extendida, la mayoría de las escenas son originales del anime. Las expresiones en el anime son algo más exageradas que en el manga, en pantalla podrán ver algunos ejemplos. Aunque estos ejemplos son según mi perspectiva. Mikasa dice que aún tiene su bufanda, en el manga además de eso dice que no quiere usarla en ese momento. Al despedirse de Annie, algunos como Hany y Okonil hablan, en el manga solo se despiden. La muerte de Floch es bastante simple, y no tiene tanto impacto la manera en que es derrotado, en el manga muestran esta imagen lo que mejora un poco lo visto en el anime. La batalla de Annie, en el anime es mucho más larga, logra derrotar a muchos titanes, la mayoría al caerse o pisar a otro titanes, incluso la misma Hany y apuntaba a sus piernas para provocar eso. Además que hay muchos movimientos de cámara con una animación increíble, en el manga es mucho más, corto, Hany y solo derrota a 4 y aunque seguramente muchos titanes murieron por los que ya estaban en el piso, el manga solo muestra que Hany y mató a 2 antes de empezar a quemarse y 2 después. El capítulo 2 adaptó los capítulos 133 y 134 del manga. Levi dice que matará al titán bestia, y les pide de favor que lo apoyen, en el manga no lo hace ya que lo hará él con su fuerza, la conversación de Annie con esta mujer tiene dos diferencias. La primera es los diálogos, en el anime es algo distinto a como es el manga. La segunda es que cuando Annie dice que ya es tarde para eso, en el manga antes de eso ve todas estas imágenes. Annie dice que comió de todo para probar, en el manga dice que experimentaron mucho puesto que el titán hembra no tenía nada de especial. Después de esta, escena donde Falco dice que el recuerdo que más claro tiene es el devorar y cree poder hacerlo, pasamos directamente a lo del tren, sin embargo en el manga la escena no terminaba así, faltaba un poco más, no pienso narrarlo ya que seguramente es spoiler, yo mismo evite leerlo todo por si acaso. Antes de ver como los dirigibles iban a por el retumbar, en el manga hay una escena donde nos muestran, todo el sufrimiento de la humanidad, prácticamente lo mismo del anime en sus primeros minutos, sin embargo las escenas son diferentes, todas las imágenes que han estado viendo ni siquiera son todas las presentadas. Este frame a la cara dice que es original del anime. El manga tiene esta imagen al final, lo que nos prepara para la última batalla. No sé si podré expresar en palabras todo lo que sentí con este especial de una hora, parecía una película y eso que no tuvo tanta acción como otros capítulos. De hecho la falta de acción lo compensó con una animación espectacular en las batallas. Empezaré por las cosas que me gustaron y después las que no. La animación como dije antes fue espectacular, los movimientos de cámara y la fluidez fueron increíbles, realmente que excelente trabajo, que hicieron los de mapa. Sobre lo que nos mostró este especial, me encantó casi todo, no me aburrí en ningún momento, quizás la parte más flojita sería la del tren, pero de ahí todo estuvo muy bueno. El inicio nos muestra lo del niño y el sufrimiento de la humanidad, excelente idea la que tuvieron al extender el sufrimiento de la humanidad, quedó perfecto, y la muerte de los niños aunque como, dije tuvo censura en realidad no era ni necesario, ya que si no hubiera leído el manga jamás me hubiera dado cuenta que fue censurada, la escena ya es bastante explícita de por sí. Lo siguiente que viene es la relación de Annie y Armin, algo que no me esperaba ver, sabía que Armin sentía algo, pero lo de Annie me sorprendió, aunque raro momento para hablar de eso, incluso ellos mismos se dan cuenta, Annie aceptando que el plan de Zik era la única solución para el problema de los eldianos también me gustó, y no es porque apoyé a Zik, sino porque no hay solución perfecta para ese problema, literalmente era la única solución, nadie más pensó en una parte de los hermanos llega, además que la solución de Zik a pesar de ser una matanza de varias personas, no solo el número de víctimas es menor, sino que los que estaban vivos en ese momento morirían de manera natural, solo evitaba que ningún eldianos más naciera. Es por esto que comprendo el plan de Zik, y considero que es mejor plan que el de Eren, a menos que se me haya olvidado algo de información. La preparación para el viaje es algo que no esperaba disfrutar tanto, sentía que se despedían y que al final me iban a volver, lo hicieron, bastante emotivo, y recordando las pasadas temporadas sentía algo ese orgullo por así decirlo. Y eso que yo no me he encariñado tanto con los personajes. Siguiendo la misma línea, como dije antes no me encariñé con ningún personaje, y aún así la muerte de Annie y me hizo lagrimear, murió de la forma más heroica posible, tanto sus palabras como el ver dar todo de ella para que los demás escaparan me, tocó el corazón, sin duda de las mejores escenas de todos sin Heki, además el soundtrack no pudo ser mejor. Con Yijin identificándose con Reiner, las palabras de Eren sobre la libertad en esta escena, el último ataque de la humanidad y la llegada de todos al campo de batalla también son escenas que me gustaron. Por último el tema que vieron en las transiciones, el cual es considerado open y me, gusta, pero la verdad los soundtrack durante el capítulo son mejores. Ahora vamos con lo que no me gustó que fue realmente poco la verdad. Estas escenas son las más flojas del especial, no es que no me gusten nada, pero involucra a personajes que no me interesan tanto, lo que lo pone por debajo de las demás escenas a mi parecer. Floch es un personaje que a mi me gusta, no se si lo dije antes pero, a pesar de que jamás haría lo que hace Eren, igualmente se entiende sus motivos, él hace lo posible porque sus amigos vivan y sean felices, y al no ver otra solución es entendible, su único error es pensar que de esa manera el odio creado por la civilización se eliminará solo con eso. Mientras dos personas interactúen existirá el odio, así es como pienso yo. El punto es que al entender a Eren, también entiendo a Floch, también es otro que lo sacrificó todo por la supervivencia de la isla, si bien permitió que mataran y mató a muchos de la isla, Eren también sabía todo eso y lo permitió así que no son muy diferentes. La escena que tuvo en el final de la parte 2 me encantó, y su grito de que salvará a Eldia es épico, sin duda de las mejores escenas que demuestra la determinación que, tiene, es por esto que esperaba más de su muerte. Seré sincero, yo me spoilé sin querer la muerte de Han Yi, no sabía cómo sucedía pero sabía que llegaría ese momento, hasta llegué a pensar que sería Floch quien la mataría y estaba preparado para eso, sentía que iba a ser una muy buena escena. Al final la muerte de Han Yi es mil veces mejor de lo que imaginaba, pero la de Floch no, algo que es muy, agridulce para mí, ya que no logró nada, bueno indirectamente provocó la muerte de Han Yi al retrasar el trabajo en el avión, pero sigue siendo menos de lo que esperaba. En el manga se ve más impactante ya que hay un primer plano a la consecuencia del ataque de mi casa, pero la muerte sigue siendo decepcionante para mí. Eso sí, sus últimos palabras y cómo Han Yi le da la razón me encantó. Lo último, que no me gustó no tiene que ver con el capítulo como tal, sino con el anime, no tengo problema con que dividan la temporada final en tres o cuatro partes, es algo que si bien es cierto no es la mejor decisión, personalmente no me molesta. Lo que sí me molesta es la manera tan estúpida en la que dividieron esta tercera parte, no sé cómo se les ocurrió que sería buena idea transmitir primero un especial de, una hora, y medio año después lo que resta de capítulos, es una completa estupidez. Hasta me planteé no ver este especial ya que sabía que me quedaría con las ganas, y es muy diferente quedarte con las ganas después de una temporada completa, a hacerlo después de solo una hora de contenido, realmente lamentable la decisión de mapa, personalmente no tendría problema en esperar hasta fin de año con tal de verlo todo seguido. Si bien especial es porque terminaría spoileándome más cosas que la muerte de Han Yi y no quería eso. Sobre las diferencias con el manga, en el primer capítulo, el anime supera al manga al extender la escena del retumbar y los sacrificios. Como dije antes la muerte de Floch es mala tanto en anime y manga a mi parecer, pero el manga lo supera en impacto. Y la muerte de, Han Yi quedó mejor en el anime, ya que es más realista que matara a varios titanes y lo deja mucho mejor parada que el manga, la animación ayuda a que la escena sea muy heroica y épica. Sobre estas escenas que el anime se saltó, pienso que es posible que las adapten después, por lo que no tengo problema con eso, y eso es todo lo que no me gustó, realmente poco la verdad, el capítulo especial fue muy bueno, tanto que el final me dejó en una especie de shock. Pero díganme ustedes. ¿Qué sintieron con este capítulo especial? ¿Les gustó o no? Los estaré leyendo en los comentarios. Bueno amigos de Youtube, si les gustó el vídeo les agradecería que me dejaran su like, comentario, lo compartan y se suscriban a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Soy Kilev666 y nos vemos en otro video.